Seguro que ya nos acompañó el año pasado en la edición 2021 de Frecuencia Solidaria y este año sigue acompañando a este trabajo en equipo, así que te agradecemos Miguel por tu tiempo, por recibirnos también y hoy precisamente vamos a hablar sobre un taller que se está por dictar también, es así Miguel, ¿no? Hola Débora, muchas gracias por invitarme y bueno, nuevamente poder participar en Frecuencia Solidaria que es un programa que me gusta mucho porque ayuda a la gente y justamente este proyecto que nosotros tenemos con la profesora Noelia Mónaco consiste en dar ayuda a los chicos en la Biblioteca Avellaneda. No sé si querés que comience a hablarte del proyecto o me querés preguntar algo antes. Bueno, no, nada, más que nada contarle a la gente que este año también vas a estar acompañando el proyecto de Frecuencia a través del espacio de Epícuro, así que seguramente vamos a estar compartiendo con la audiencia de Radio Universidad entrevistas de fiel a tu estilo, ¿no? con gente que se dedica a la escritura, a la poesía, esto que vos decías de compartir, digamos, las experiencias vividas en estos espacios donde uno conoce gente nueva, conoce historias nuevas de vida, ¿no? de la cotidianeidad y siempre rescatando, digamos, temas que tengan que ver, digamos, también con lo comunitario, con lo solidario. Y entre eso, como bien comentabas vos, el tema del taller de lectura y escritura que están dictando, entonces, en apoyo con Noelia, ahí en la Biblioteca Nicolás Avellaneda. Contanos un poquito de qué se trata, a quién está destinado, para quienes estén interesados en participar, ya sea de manera voluntaria, si pueden sumarse al proyecto, o para quienes necesiten ese apoyo escolar, cómo tendrían que hacer para formar parte de esta iniciativa. Te cuento brevemente que el poeta urbano, Pablo Espeche, quien forma parte del espacio de Epicuro, me pasó una imagen, una fotografía, de cursos que se están dictando en la Biblioteca Nicolás Avellaneda, que está ubicada en la calle Mendoza y Avenida Ejército del Norte. Nosotros vivimos acá, seis, siete cuadras, creo, y yo me animé a llevar el proyecto, este que nosotros tenemos del taller del espacio de Epicuro, y justamente al ver la cantidad de talleres que había en esa biblioteca, nos animamos a proponer algo más, que son las clases de apoyo en lengua y literatura. Como vos sabés, yo trabajo también en la Facultad de Filosofía y Letras, y es algo que me está preocupando muchísimo hace un tiempo, que es el tema de la comprensión de texto. Entonces nosotros queríamos brindar en la Biblioteca Nicolás Avellaneda, no solamente un taller de escritura, de lectura y escritura creativa, sino también dar clases de apoyo en el área de lengua y literatura, porque nosotros somos profesores en letras y nos dedicamos a esto. Y esta propuesta le gustó al señor Rolo, quien dirige la biblioteca, así que le presentamos un proyecto, como todo proyecto tiene objetivos, la fundamentación, la metodología, así que seguramente la semana que viene vamos a comenzar a dictar estos talleres, más las clases de apoyo. Bien, contame un poquito esto que mencionabas recién sobre los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que esperan, digamos, a partir de esta práctica? Nuestro principal objetivo siempre es fomentar la lectura. Nosotros siempre lo decimos en cada entrevista que nos hacen, ya sea en la radio o en algún diario, se está perdiendo este hábito de la lectura, y es fundamental por dos motivos. Uno, para las personas que quieren ser escritor, sí o sí tienen que leer, sí o sí tienen que agarrar libros, y no solamente, y eso es la ventaja que nosotros tenemos acá en el espacio Epicuro, que no solamente leemos libros de literatura, sino también libros de medicina. Por ejemplo, el poeta urbano Pablo Espeche es hijo de comisario, entonces nos trae lecturas o nos cuenta historias de los policías, de los forenses. Entonces eso nos va enriqueciendo a nosotros como escritores. Y además también sirve la lectura para los chicos que están en la escuela secundaria. Nosotros fuimos a la Facultad de Filosofía y Letras, tenemos que leer mucho, y una de las cosas que nosotros apuntamos con estos talleres, no solamente es fomentar la lectura, sino también que el chico pueda comprender un texto. Los textos en la Facultad de Filosofía y Letras son difíciles, en cualquier universidad, en cualquier facultad, no son textos que se leen de una vez y se comprenden, sino son muy complejos. Te puedo contar algo brevemente antes de seguir la nota, ¿tengo tiempo o no? Claro. Bueno, mirá, yo estaba leyendo un libro de historia de la literatura latina. Es un libro muy interesante que se llama El Asno de Oro. Entonces uno dice, bueno, es un libro, es fácil de leer, yo lo puedo leer. Pero cuando yo me pongo a leer ese artículo, tiene mucho de crítica literaria, mucho de semiología, mucho de teoría literaria. Entonces, pues imagínate lo que tiene que saber un chico de 19 o 20 años para leer ese libro. Entonces yo digo, la dificultad de un texto académico, de un texto de la facultad, es muy difícil. Entonces, si el chico no está preparado para comprender textos sencillos como lo de la escuela primaria o la escuela secundaria, te imaginas cuando llegue a la facultad de filosofía y letras o cuando llegue a cualquier otra facultad de la Universidad Nacional de Tucumán, se va a chocar con algo y seguramente, yo estoy seguro de que se va a ver desilusionado y va a abandonar la carrera. Y quizás nosotros, dándole un pequeño apoyo, prestandole una pequeña ayuda, pueda lograr superar eso. Entonces, nosotros siempre perseguimos ese objetivo, fomentar la lectura. Y no solamente la lectura de texto literario, sino de cualquier texto, ya sea de medicina, de biología, de arquitectura. Yo me acuerdo que tenía un vecino que era arquitecto y él me contaba que tenían que estudiar el Imperio Romano, porque los romanos han sido los primeros albañiles, los primeros constructores. Entonces, vos fijate que no solamente en la facultad de filosofía y letras vemos historia de Roma o introducción a la historia, sino también los chicos de arquitectura. Por eso nosotros, nuestro taller siempre está abocado más que nada a la lectura. Y después de con el paso del tiempo, nosotros nos fuimos virando y fuimos cambiando y llegamos a la escritura. Pero bueno, nosotros, yo por mi parte, nunca voy a cambiar y siempre voy a perseguir ese objetivo, fomentar la lectura. Sí, bueno, vos bien decías textos académicos, pero yo creo que la comprensión de texto forma parte de la comunicación y también esto forma parte de la vida de todos en todo momento. Por ahí nos damos cuenta, por ahí no. Quienes lo estudiamos obviamente sabemos que es así y lo vemos, digamos, en la práctica diaria, ¿no? Pero de repente se me ocurre que no tan solo con gente académica o estudiantes en ámbitos académicos, sino también con gente que estudia oficios o que se capacita en oficios. También. Por ejemplo, un peluquero o una peluquera necesita hacer una comprensión de texto sobre el paso a paso para preparar algún producto, por ejemplo, para colocarle en la cabeza de un cliente o algún técnico para armar o desarmar, algún aparato electrodoméstico o quizás también algo que tenga que ver con el automotor. Yo creo que está en todos lados todo el tiempo, así que está buenísimo que den esa mano, porque creo también que la infancia sobre todo es la etapa donde uno tiene mayor facilidad para comprender o adaptarse a ciertas estrategias, tips o sugerencias para tener una mejor comprensión textual. Ojalá hubiéramos tenido todos una buena base de esto que vos mencionás, porque sería muy fácil para todos acceder a mayores conocimientos o ir ampliando la perspectiva de cualquier ámbito de la vida. Exactamente. Mirá, nosotros en la Facultad de Filosofía y Letras teníamos una académica que pertenecía a la Academia Argentina de las Letras, la profesora Taconi de Gómez, y ella siempre recalcaba eso, ¿no? Teniendo una buena base en la escuela secundaria, una buena base en la escuela primaria, los estudios universitarios no te cuestan nada. Y eso nos lo decía hace 14, 15 años cuando yo era estudiante, y uno en ese momento quizás no se da cuenta, pero cuando van pasando los años te vas dando cuenta de la importancia que tiene que un chico se forme, no solamente en la lectura, sino también dándole importancia a las matemáticas, ¿no? Eso también nosotros siempre destacamos, que no solamente el área de lengua es importante, sino también el área de las matemáticas, de la ciencia exacta, sobre todo los chicos que quieran estudiar ingeniería, arquitectura o economía. Claro. Bueno, Miguel, no sé si se ha dejado para decirme con respecto al tema de las inscripciones, ¿dónde puede la gente, además de llegarse a la biblioteca Nicolás Avellaneda, que queda ahí en la avenida Escasito del Norte y Mendoza, me dijiste? ¿Hay algún número de teléfono, alguna casilla de mail o algo para quien esté escuchando y quizás quiera anotarse? ¿Es con cupo limitado? ¿Cómo es? Por el momento estamos viendo el tema de los horarios porque hay otros talleres. Lo que sí le diría a la gente que me busque en YouTube, Miguel Figueroa en mi canal, y nosotros ahí difundimos toda la información. Nosotros ahora está circulando una pequeña imagen, un flyer, con el lugar y con nuestras actividades y mi número de celular. Pero si entran al canal también van a encontrar información al respecto. Todavía no me han asignado horario, así que por eso no te los puedo decir, pero la semana que viene ya voy a tener los horarios y los días que vamos a dictar el taller, el taller de lectura y escritura, más las clases de apoyo en el área de lengua y literatura. Bien, perfecto. Entonces, para los interesados, pueden comunicarse con Miguel a través de tus canales y si no, también nosotros vamos a estar compartiendo el flyer donde sale tu número de teléfono. Nos pueden buscar como Frecuencia Solidaria en Facebook o Instagram. Así que, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, Miguel, y será hasta el próximo sábado encontrándonos ya con el segmento del espacio de Picura. Así es. Nuevamente te quiero agradecer a vos, a los chicos que trabajan en Frecuencia Solidaria, y va a ser un placer estar nuevamente con ustedes. Un abrazo para todos. Bueno, listo, señor.